La temporada toca a su fin y es ahora cuando empieza uno de los momentos más esperados del año, los cambios de parejas. Hace unos años no era tan habitual ver muchos movimientos de jugadores, pero esto ha cambiado con el paso de las temporadas y ha tenido su punto álgido en 2023. Los bailes de parejas han sido constantes y variados durante toda la temporada 2023 y por si fuera poco, ahora hay que sumar la posible ruptura de Juan Lebrón y Alejandro Galán. La separación de Juan y Ale supondría un terremoto total porque muy pocos serían capaces de decir no a cualquiera de los dos. Pero no me enrollo más, vamos a ver qué parejas se mantendrían juntas de cara a 2024 y qué nuevas y sorprendentes parejas podríamos ver la próxima temporada. Insensatos, esto es Punto de Oro y yo soy Fran Guerrero. Si empezamos por aquellas parejas que seguro volveremos a ver juntas en 2024, solo tenemos cuatro nombres para mencionar. Coello Tapia, los Flamantes Números 1 y los Super Pibes, estupa dinero que han sido los únicos capaces de seguir la estela de Coello y Tapia en 2023. Con respecto al resto de parejas, la continuidad de prácticamente todas está en el aire y superitada a la decisión de Juan Lebrón y Alejandro Galán de seguir o no juntos. En el caso de que Juan y Ale decidan que su etapa como pareja ha terminado, el efecto cascada que se produciría sería brutal. Pero ¿qué opciones manejan Lebrón y Galán? Es una realidad que en un momento dado creyeron que lo mejor era separarse y prueba de ello es la entrevista que concedió hace poco estupa en la que afirmó que Ale había llamado a Dineno y que Juan había llamado al propio estupa. La cosa es que muy probablemente esa decisión se tomó cuando no pasaban por su mejor momento a nivel deportivo, algo que ha cambiado en los últimos torneos. Para mí, Lebrón y Galán están ofreciendo una versión en la que no hay mejor opción que seguir juntos y pelear por el trono del pádel mundial, pero vamos a suponer que se separan. Con el no de Coello y Dineno siendo un hecho, las mejores opciones para Ale serían Chingoto, Sancho Gutiérrez o John Sanz. Y de aquí descarto directamente a Sancho porque no lo veo una alternativa de futuro para Galán. Con John Sanz, Ale disfrutó mucho en la pista y volvió a jugar con un zurdo a su lado, cosa que no hacía desde su etapa con Pablo Lima. Pero la idea de compartir pista con un defensor nato, con experiencia y como fe de Chingoto es la que gana muchísima fuerza y por lo tanto la pareja Galán-Chingoto sería la que veríamos en 2024. Por su parte, el abanico de Juan Lebrón se abre un poquito más porque podría cambiar de lado y hacer que nuestra cabeza estalle. Suponiendo que va a seguir en el drive, el elegido sería Juan Tello, un jugador muy agresivo y muy físico pero no tan técnico como Alejandro Galán. En el hipotético caso de que Lebrón decida volver al revés, mucho ojo de nuevo a John Sanz que podría afirmar que ha sido compañero de Lebrón y de Galán en apenas un añito. Uno de los rumores más sonados es el del regreso de Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez. Todo apunta a que veremos una versión 2.0 de una pareja que en su día rindió a un excelente nivel. Me da un poco de lástima porque me ha gustado mucho la pareja Paco-Chingo esta temporada pero jugar bien a veces no es suficiente si no consigues ganar títulos. Otro reencuentro que podríamos ver es el de la pareja de malagueños Alex Ruiz y Momo González. El experimento de Momo en la derecha no ha salido como él esperaba, tal vez con una pretemporada de por medio sí podría aclimatarse mucho mejor al drive pero creo que ya es tarde. Tampoco han ofrecido una buena versión la pareja Alex Ruiz-Juan Tello, a mí me pareció una unión muy interesante en su día pero han sido muy regulares, parece que no han sabido acoplarse del todo y los resultados no han sido los que ellos esperaban. Turno para el rey de este deporte, Fernando Velasteguin. 2024 va a ser su última temporada y no va a compartirla con Mike Yanguas. Sonaban Lucas Campagnolo, Lucho Capra e incluso Juan Lebrón pero todo apunta a que será Capra el que acompañe a Vela en 2024. Siempre se ha dicho que Vela se siente más cómodo con un zurdo y hay pruebas inequívocas de ello que se llaman Juan Martín Díaz y Pablo Lima. El año pasado sonó Alex Ruiz y parece que de cara a 2024 volverá a compartir pista con un zurdo. Menudo zurdo porque si Capra está a buen nivel es un espectáculo. ¿Qué pasará entonces con Yanguas si no continúa con Vela? Bueno, si Momo y Alex Ruiz vuelven, Javi Garrido quedaría libre y podría formar una gran dupla con Mike. Me parece una pareja muy a tener en cuenta la que formarían Garrido y Yanguas aunque tampoco descartaría la posibilidad de que Garrido pueda volver a jugar con John Sanz. Porque dicho todo esto me quedan dos eslabones sueltos que son Koki Nieto y John Sanz. El jugador navarro casi seguro que tendrá oportunidad de formar un proyecto importante pero ¿qué pasará con Koki? ¿Y qué será de otros jugadores como Maxi Sánchez, Javi Leal, Campa o Pablo Cardona? Muchas incógnitas a las que solo podremos dar respuesta dentro de unas semanas. Como siempre digo hay que esperar a que los jugadores lo hagan todo oficial porque si por ejemplo al final Lebrón y Galán no se separan, todo esto probablemente se desmontaría muchísimo. Y no olvidemos que en 2024 Huelva del Tour desaparece y será el ranking de la FIP el que mande. Veremos cómo arranca el nuevo circuito porque hay muchas esperanzas depositadas en él y un alto nivel de exigencia después de todo lo que los jugadores han luchado. Dejadme vosotros en comentarios si coincidís conmigo o no en esta predicción de parejas que acabo de hacer en este vídeo y si no coincidís pues dejadme vuestra propia predicción. Como siempre muchísimas gracias por toda la confianza y muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.